Durante seis meses se ha venido realizando un taller de empleo dedicado a la eficiencia energética que introduce nuevos sistemas en el alumbrado público, al mismo tiempo que ofrece formación a 15 personas desempleadas, produciéndose además un importante ahorro. Con ese ahorro energético, en torno, nos comentaban ahora los técnicos, de en torno a un 40% y que va a suponer, bueno, pues no solamente lo que se ahorra en cuanto a energía, sino también, bueno, pues dentro de esos plazos de amortización, en torno a cinco años, un ahorro importante para, bueno, en definitiva, del dinero de todos los alcacereños, del dinero del ayuntamiento, de todos los contribuyentes. El programa favorece la inserción laboral, pero también está encaminado a cumplir compromisos de la ciudad como el Pacto de los Alcaldes, una iniciativa europea para reducir en el 2020 un 20% del gasto energético, utilizar un 20% de energías renovables y reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2. En cuanto al ahorro, en cuanto a hacer de Alcázar una ciudad más sostenible, más ecológica y enmarcando también todas estas medidas dentro de ese Pacto de los Alcaldes, suscrito por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y con ese compromiso del triple 20 y en concreto de reducir las emisiones de CO2 en un 20% y de aumentar un 20% del uso de energías renovables. En total se han cambiado en el barrio de Santa María 265 farolas en este plan de empleo, confinanciado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento y que continuará trabajando en otros barrios. Todavía no ha finalizado el proyecto, todavía nos queda en el barrio de La Pradera, todavía nos queda una actuación y cuando finalice habremos invertido unos 155.000 euros, aproximadamente en todo el cambio, de los cuales casi más de 60.000 euros es lo que aporta el Ayuntamiento de Alcázar. Y eso es una cosa muy importante, un aspecto a tener en cuenta. La intervención realizada en el alumbrado público del barrio de Santa María ha consistido en introducir un nuevo sistema de arranque electrónico de las farolas, además de cambiar las bombillas por otras de menor consumo. Arranca por el sistema que tenemos de un interruptor radio, una célula crepuscular, que cuando baja el nivel de iluminación se enciende las luces. Entonces se enciende a un nivel normal, pasado cuatro minutos ya tiene el pico de arranque, cuando más se consume ya se reduce un poco, y durante cuatro horas, cuatro horas y media, tiene un nivel normal de iluminación que cuando más gente puede abrir por la calle. Pasada esas cuatro horas entra el sistema electrónico y reduce el consumo de energía en 40%. Por tanto, no solamente es sustituir una bombilla por otra, sino que esa formación de los empleados para la inserción laboral de los empleados de Alcázar va mucho más allá que simplemente cambiar una bombilla y que no es cambiar una bombilla existente por otra similar, es cambiar una bombilla que estaba suponiendo un gasto energético muy superior, por encima, estamos hablando concretamente aquí, en esta zona del barrio Santa María, de un 40% de ahorro en ese simple, entre comillas, gesto de cambiar una bombilla. Según explicó el concejal de promoción económica, la Fundación va a continuar solicitando programas de formación tanto a la Diputación como a la Junta de Comunidades. El próximo taller tratará sobre tecnologías de la información audiovisual y se realiza en colaboración con la Asociación Intermunicipal Pro Mancha y la Fundación de la Televisión Digital.